El tercer paso a la felicidad, la dignidad, excelencia, realce, gravedad y decoro en la forma de comportarse. Para el diccionario de la Real Academia Española, estas cualidades definen el concepto de dignidad. De acuerdo con lo que nos comparte el maestro Yogi Bajan en sus siete pasos para la felicidad, la dignidad es ser como Dios y es consecuencia del carácter. Así, el carácter nos da dignidad. Para la RAE, ser digno es ser merecedor de algo. Como comentamos anteriormente, para recibir hay que estar dispuestos a eso, recibir, preparar esa vasija en la que el creador derramará sus bendiciones. Y si aplicamos la ley de atracción, igual atrae a igual. Para ganar o merecer lo que anhelamos, se requiere que viviremos en el mismo canal de lo anhelado, en este caso, la felicidad. ¿Cómo que ganarse la felicidad si ya vimos qué es nuestro derecho de nacimiento? Cierto, pero a lo largo de nuestra vida, a través de las fluctuaciones mentales y sus experiencias en los ámbitos social, cultural y familiar, este derecho suele desdibujarse o confundirse al grado de creer que es algo separado o externo al propio ser. Te necesito. Me haces muy feliz. Eres todo para mí. Si te vas, me muero. La culpa de todo la tiene el gobierno. Si no te hubieras sido, ¿sería tan feliz? ¿Te suenan conocidas? Estas son apenas unas cuantas frases de la marejada que se cuelan a la mente y su memoria emocional a través de sus conmociones, los medios de comunicación, la cultura pop y los patrones repetitivos que se heredan. Y como virus, se contagian de boca en boca, de vida en vida, permeando con su energía nuestra luz originaria para hacerle creer a nuestra alma que efectivamente los otros son responsables de nuestra felicidad o infelicidad. A esto se le llama programación mental. Pero, más allá de las casualidades, para que un programa entre a nuestro software y se siga actualizando, hubo alguien que le dio y le sigue dando la clave de acceso, consciente o inconscientemente, el usuario. Cada una y cada uno de los otros, nadie más. Esto suele ocurrir por miedo e ignorancia o inconsciencia, raíces de los grandes pesares de la humanidad que se desarrollan gracias a unas gotas de inseguridad y codicia. Y a la larga, resulta una situación cómoda y tentadora para el ser humano responsabilizar a los demás de todo lo que le ocurre e instalarse en el sufro, 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 sufro. Falta de carácter para seguir adelante, levantarse, aceptar la responsabilidad y saber que es en la fortaleza de nuestra luz interior donde reside nuestra vastedad. Y cuando falta carácter, la dignidad se tambalea. Esa excelencia, gracia y elegancia que se proyectan desde la dignidad desaparecen cuando el alma, temerosa del abandono, el que dirán o creyéndose poco autosustentable, pide, ruega o le cede el control de su vida a alguien, o algo más. Es por esta dignidad fragmentada que los seres humanos, ciegos ante su luz interior, eclipsada por el vertiginoso trajín de supervivencia del mundo contemporáneo, renuncian a ella y le entregan su fe ciega a líderes políticos, de opinión, gurús, marcas, aparatos, modas, aplicaciones, grupos, personas, fundamentalismos, necesidades inventadas, sin tomar en cuenta que por su origen humano son susceptibles de error y cuando éste sobreviene, siempre está la opción de culparlos, desecharlos, cambiarlos por modelos nuevos o incluso crucificarlos. Entonces podemos ver que sin dignidad tampoco hay felicidad, sino un infierno abrasador que suele manifestarse en guerras, abusos, desfalcos, fanatismos, y el alma, pobre, desilusionada, a ciegas en un mundo en que la mente habida de entrenamiento, le ha traducido que la felicidad es un incesante fluctuar de personas a personas, de líder a líder, de emoción a conmoción, de un estado de Facebook a otro, sintiéndose cada vez más separado y aislado de su mundo. Se ve ensombrecida por esas otras palabras tan acordes al devenir contemporáneo, soledad, depresión, adicción. Pero, ¿qué pasaría si de pronto esa alma se tomara tres minutos al día para estar con ella, para mirarse hacia adentro, para respirar largo y profundo y poco a poco encontrar que las respuestas a todo su universo se encuentran ahí en ella y que con cada palpitar de su corazón el cosmos se expande y se renueva? ¿Que si entonces contactara con esa chispa de luz que poco a poco le hace sonreír y la recuerda a su grado potencial? ¿Y si habiendo hecho conciencia de esto, se liberara y decidiera soltar su dependencia a los demás factores externos a ella? Mejor aún, ¿qué ocurriría si se volviera tan poderosa, consolidara a tal grado su carácter que comenzara a ver por los demás, a transformarse en un alma dadora y en lugar de ser la queja o la pregunta, volverse la respuesta? Esto, nos dice el maestro Yogi Bhajan, sería volverse como Dios. Esto es, en términos yógicos, la dignidad. Ese estado de conciencia, esa actitud de vida gracias a la que te vuelves digno o digna de confianza, y quienes te rodean recurren a tus consejos, apoyo, escucha, compasión y servicio. Y tú respondes siempre con una sonrisa, ecuanimidad y amor, sin buscar más que practicar y fortalecer tu propia dignidad. Porque hacerlo te hace feliz. Y esa felicidad se expande al compartirse. Ver al otro, tu espejo feliz, y saber que uno a uno contribuyen ahora a multiplicarla por la faz de la tierra. Y así, y así, y así. Entonces, te vuelves merecedor de algo mayor que la autocomplaciencia o la autocompasión. Te vuelves la gracia de Dios actuando a cada instante. Esto es ser un humano digno. Cuando actúas con dignidad, la gente empatiza contigo. Te miran con respeto porque saben que tú los respetas y te respetas. Confían en ti porque saben que confías en ti, en tu ilimitada capacidad de transformarte, que compartes con la creación, sostenido por la fuerza de tu carácter, proyectando excelencia y decoro en todo lo que piensas, dices y haces. Porque eres feliz donde quiera y con quien quiera que estés. Porque no dependes de nada ni de nadie para sentirte, ser y actuar así. Te vuelves auténtico. Y vives acorde a la luz originaria que irradia en ti. Un testimonio viviente de la divinidad y su felicidad. Lo que nos lleva al cuarto paso. La divinidad te da divinidad. Hablaremos de ello en la próxima entrega. Hasta entonces. Para practicar esta semana, date la oportunidad y el tiempo mínimo tres minutos al día de estar en un espacio tranquilo, contigo, sin interrupciones, teléfonos o dispositivos en tu casa, un parque, un templo o donde quieras. Cierra tus ojos. Endereza tu espalda. Cruza tus piernas al frente o síntate en una silla con los pies bien plantados en la tierra. Relaja tus hombros, tu entrecejo. Y dibuja una sonrisa en tus labios. Inhala, larga y profundamente. Siente cómo se infla tu estómago completamente. Sube el aire hacia los pulmones. Expándelos hasta llegar a las clavículas. Al exhalar, recorre este camino de regreso. Baja el aire por tus clavículas. Exprime tus pulmones levantando el diafragma y desinfla tu estómago. Vuelvete más consciente del aquí y el ahora en cada inhalación y exhalación. Cualquier pensamiento o pendiente que llegue a tu meta, déjalos pasar. Sin combatirlos, engancharte o juzgarlos. Solo pasan como nubes negras en un cielo azulado. Siente que mientras más largo y profundo respiras, alargas más tu vida. Inhalas energía vital, paz, armonía, bendición, felicidad. Exhalas estrés, tensión, negatividad, lo que tu mente, cuerpo y alma ya no necesitan. Sueltas y con gratitud se lo entregas transformado en luz al universo. Poco a poco, ve adentrándote más en ti, en tu ser, en tu luz interior. Eso eres, luz ilimitada, divina, feliz. Gracias.